Para el productor que lo mira por internet en elrural.com Estos son los remates de la próxima semana Agéndenos Horacio Rodríguez Egaña Consignaciones El miércoles a las 10 Y Sainz Valiente Bullrich el miércoles a las 15.30 Véalos como siempre en elrural.com La web de Canal Rural Gracias por ver el video